Oh, 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 quiero comprar en Dólar Mall, oh, 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 quiero comprar en Dólar Mall. Hay más departamentos, el mall de momento, la gente se acerca y ahorra dinero, busca lo que quieras. Una noche llena de descuentos y promociones tendrá el 28 de noviembre Dólar Small en Pérez Celedón. Por segundo año consecutivo y a petición de sus clientes se realizará la Black Party Pijamada. Comenzarán a las 10 de la noche y se extenderán hasta que los clientes quieran. El jueves 28 a partir de las 10 de la noche ya empieza el Viernes Negro aquí en Dólar Mall. Queremos invitar a toda la gente que venga a participar con nosotros, a ver las ofertas que tenemos y las grandes promociones que vamos a hacer en la tienda. Es algo, hacer algo increíble. Hay mucha gente que el año pasado lo vivió, lo experimentó y queremos volver a repetirlo para la gente que no pudo venir porque hay mucha gente que es de lejos de aquí, de Pérez. Queremos invitarlo el jueves a partir de las 10 de la noche. Hay que venir con la pijama, ¿verdad? Hay que venir con la pijama. La idea es venir con la pijama. La persona que llegue con la pijama se le va a hacer más descuento de lo normal. Esa es la idea. Por eso que la dinámica se llama la pijamada. O sea, si tú vienes con tu hija y vienes tú así, ropa normal, se te hace un poquito descuento. Sí se te va a hacer. Pero si vienes en pijama se te va a hacer un súper descuento total. ¿Qué productos pueden encontrar? Mira, aquí tenemos de todo. Nosotros tenemos aquí una gran variedad en toda la tienda. Aquí puedes conseguir desde un alfiler hasta unas motos si quieres. Ahí están. Bueno, las motos están en rifa, ¿verdad? Pero sí hay de todo. Tenemos ropa, zapato, tenemos perfumería, tenemos relojería fina. La perfumería va a estar en liquidación total el mismo jueves que se le va a hacer la dinámica de la pijamada. La perfumería sí va a estar los precios mejor que la frontera. Esos precios van a estar de locura. Hay accesorios de celulares. Tenemos celulares. Los vamos a rebajar bastante los celulares. El que no tenga su celular o el que quiera regalarle uno a la novia, a la mamá. Vamos a tener los precios más bajos del mercado. También pueden compararlo con otros lugares para que vean que los precios de nosotros son muy bajos. Tenemos la juguetería. Nos entró mucha juguetería bonita, moderna y los precios también son muy accesibles. Invitamos a toda la gente que venga y compruebe los precios de nosotros. A los precios marcados se les aplicarán descuentos que serán dados a conocer ese mismo día. Nuestra tienda se basa en una norma que mucha gente sabe y nosotros tenemos buenos clientes y casi todos los de la zona vienen aquí a comprar. Nosotros tenemos un solo precio en cada prenda. No marcamos dos, ni tres, ni cuatro precios. El precio marcado se le aplica al descuento. La gente que quiere venir a comprobar ahorita y vea que en el producto, por ejemplo, dice 10 mil colones y venga el mismo jueves y vea el mismo producto que está en 10 mil colones y si viene con la pijama se le va a hacer un gran descuento. Yo quiero que la gente compara el precio para que vea que es verdad, que la gente confíe en ese precio que estamos marcando nosotros en el producto, que el precio y el descuento va a ser 100% real. Y es que por la compra mínima de 10 mil colones reciben cupones para participar en la rifa de dos motocicletas. El año pasado rifamos un carro, este año vamos a rifar dos motos, una para él y otra para ella, verdad, para que no se quede una por fuera. Entonces, a partir de 10 mil colones, por cada compra que haga de 10 mil colones en adelante, se le entregará un boleto. Si compra 20 mil, 30 mil, se le dan tres boletos y la rifa se hará el 7 de diciembre en el aniversario de la tienda, que es el número 7. Y ese día también habrá mucha actividad aquí, me imagino. En el aniversario vamos a hacer muchos descuentos, habrá mucha actividad, vamos a traer un cantante internacional, es secreto, no podemos decir ahorita. Bueno, cada año hacemos una dinámica para invitar a la gente, invitar a todos los de aquí, de Pérez Celedón y alrededor de Pérez, que vengan a ver que mucha gente nos acompaña, como nos acompañó el año pasado con el descuento y el aniversario. En Dollar Malls cumplen el próximo 7 de diciembre, 7 años de estar en Pérez Celedón y están muy agradecidos por la preferencia. Les agradecemos a todos los clientes por acompañarnos estos 7 años aquí en Pérez Celedón, de todo corazón se los agradecemos. A nosotros, más que todo, no nos interesa el cliente que venga y solamente compre, nos interesa que el cliente venga y vea la variedad que hay en la tienda y que vea los productos y los precios de nosotros, que son de buena calidad. Y te comento que ya está para el otro año el nuevo proyecto en Frente Palía, Antigua Asunción, ahí va a ser el nuevo edificio, la sede de nosotros, el City Mall, ahí vamos a pasar el Dollar Mall para allá, vamos a generar mucho empleo, mucho empleo para los jóvenes, no queremos que los jóvenes de aquí del Cantón se vayan para otro lugar, vamos a generar bastante y esperemos y confiemos que el otro año todo salga bien. Así que este jueves 28 de noviembre, después de las 10 de la noche, llegue en pijama y reciba grandes descuentos.